Quisiera saludarlos y darle la bienvenida a este segundo simposio internacional de nutrición animal Biofarma SINA 2018. Como ustedes bien saben desde Biofarma trabajamos todos los días en la construcción de la relación con nuestros clientes, enfocado siempre en nuestros tres pilares fundamentales que son nuestra gente, nuestra política de calidad y nuestra política de crecimiento e inversión. Año a año vamos consolidando una empresa sólida, sustentable que tiene una posición de liderazgo en el mercado. Hace tres años cuando organizamos la anterior versión del SINA jamás pensamos que iba a tener la residencia que éste tuvo. Hoy, tres años después, hemos trabajado mucho para lograr que en esta edición podamos satisfacer sus expectativas. Este congreso busca ser una oportunidad para que nos capacitemos y para que nos demos un espacio para pensar en los cambios que están sufriendo nuestros mercados y juntos podamos trabajar en un modelo de producción para el futuro. Humildemente SINA busca ser una herramienta para este cometido. Buenas noches, estimados clientes y amigos. En nombre de Biofarma y de todo el comité organizador agradecemos la participación de cada uno de ustedes y que puedan acompañarnos en la segunda edición de este evento que es el Simposio Internacional de Nutrición Animal de Biofarma. Debido al éxito que tuvimos en el año 2015 nos vimos motivados en la realización de este segundo evento y en la cual contamos con la participación de disertantes de primer nivel mundial que provienen de países tales como Australia, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, Colombia, México, Brasil y Argentina, de los cuales agradecemos enormemente que puedan acompañarnos. Luego de un intenso trabajo con el comité organizador pudimos enfocar la temática general de nuestro evento que se basa en una producción animal eficiente y sustentable que atiende a las demandas de los exigentes mercados internacionales de producción animal. Por otro lado, como novedad, contamos en esta segunda edición de nuestro SINA 2018 con un salón específicamente dedicado a la nutrición, alimentación y alquina. Por otro lado, en la sección de avicultura contaremos con salones que tratarán la producción de pollos parrilleros y aves de postura. Finalmente agradecerles a todos porque puedan acompañarnos en este SINA 2018 y esperamos que puedan disfrutarlo. Espero que lo disfruten y le agradezco mucho en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Biofarma el hecho de acompañarnos todos los días y el hecho de estar aquí hoy presente con nosotros compartiendo este momento tan importante. ¡Gracias!